Hola a todos y bienvenidos al canal, yo soy Cris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! Henri de Sire Landreau es uno de los asesinos más notorios de la historia criminal. Durante un periodo especialmente difícil, la Primera Guerra Mundial, Landreau contactó con numerosas mujeres a través de anuncios en los periódicos franceses. En ellos se describía como un caballero maduro, viudo y dueño de un pequeño capital que buscaba a una mujer soltera o viuda con fines matrimoniales. Una vez se conocían, Landreau les ofrecía el consuelo y la compañía que ellas estaban buscando, sin sospechar que el precio que iban a pagar por caer bajo su hechizo iba a resultarles demasiado caro. Aún hoy, un siglo después de esos crímenes, no deja de resultar impactante la historia de este barba azul del siglo XX. Os invito a quedaros hasta el final del vídeo. Veamos qué ocurrió. Enrique de Sigré Landreau nació el 12 de abril de 1969 en París, en el seno de una modesta familia de escasos recursos. Su padre, de carácter severo y muy religioso, estaba empleado en una fundición industrial, mientras que su madre trabajaba de costurera a domicilio. Fue educado por monjes en una escuela católica, sirviendo como monaguillo en la iglesia. A la edad de 22 años dejó embarazada a su prima hermana, Marie Caterine. La primera hija de la pareja, Marie, nació en 1891. Poco después, Landreau comenzó el servicio militar obligatorio de tres años y ascendió de soldado raso a viceintendente. En el otoño de 1893 regresó a París y se casó con Marie Caterine, que ya estaba embarazada de su segundo hijo, Maurice. La pareja tuvo dos hijos más, Suzanne, nacida en 1896, y Charles, nacido en 1900. Marie Caterine contaría años más tarde en una entrevista que Landreau era un marido modelo y un padre atento al menos los primeros años de matrimonio, aunque admitió que siempre fue un mujeriego. Durante la década de 1890, mientras su esposa trabajaba como lavandera, Landreau trató en un principio ganarse la vida de una manera honrada. Trabajó en diferentes sitios durante breves periodos, tanto de vigilante de garaje como de administrativo. Pero aunque era un hombre inteligente y de espíritu vivaz, no poseía ninguna formación profesional, por lo que no podía aspirar a desempeñar un puesto más importante y mejor remunerado. Aún así, consideraba indigno por su parte seguir las huellas humildes de su padre. Finalmente, Landreau comenzó a trabajar como corredor de comercio. Aunque en un principio parece que no tenía como objetivo primordial la estafa, poco a poco fue cayendo en ella. Se ocupó de modo sucesivo o simultáneamente en negocios de automóviles, juguetes, publicidad, deudas impagadas y muebles de ocasión que compraba y revendía, en su mayoría, transacciones hechas en el mercado negro. Pero realmente sus objetivos eran, en su mayoría y cada vez con más frecuencia, viudas de mediana edad a las que conocía a través del negocio de muebles. Estas mujeres, que estaban acostumbradas a que sus maridos dirigieran sus vidas y ante la perspectiva de una larga y solitaria vida, siempre bajo la sombra de la pobreza acudían a Henri Landreau para vender sus posesiones. Nuestro protagonista se aprovechaba de los temores de estas mujeres y además de apoderarse de sus posesiones, también las seducía y las convencía para que le permitieran invertir sus reducidas pensiones, de las que terminaba apropiándose ilegalmente. En 1900, cuando Henri contaba 31 años, fue detenido por primera vez y condenado a dos años de prisión por fraude, después de intentar retirar fondos de un banco utilizando una identidad falsa. Estuvo entrando y saliendo de la cárcel durante la siguiente década, mientras que su esposa y sus cuatro hijos vivían en distintos apartamentos baratos alquilados en París y sus alrededores. En 1909, Landreau decidió acudir a una cita con una desconsolada e ingenua viuda llamada Madame Isoge, de 40 años, quien había publicado un anuncio en el periódico ofreciendo su patrimonio a cambio de un varón que le hiciera compañía. Utilizando algunas escrituras falsificadas, Henri Landreau persuadió a la mujer para que se desprendiera de una dote de 20.000 francos. Fue arrestado mientras intentaba cobrar sus certificados de inversión y sentenciado a tres años de prisión. Estando en la cárcel, su padre viudo desde hacía dos años se suicidó en abril de 1912 colgándose de un árbol. Tiempo después, la esposa de Landreau afirmó que su suegro se había quitado la vida en parte por la desesperación y la humillación que sentía ante la carrera criminal de su hijo. También contó que en el otoño de 1912, tan pronto como salió de la cárcel, Landreau se llevó alrededor de 12.000 francos que su padre había dejado deliberadamente a ella y a sus cuatro nietos en lugar de a él. En el invierno de 1913 a 1914, Landreau llevó a cabo con asombrosa facilidad la estafa de mayor éxito en su carrera, engañando a más de una docena de personas para que le entregaran un total de 35.600 francos con el propósito de que los invirtiera en la construcción de una fábrica de automóviles, evidentemente ficticia. Henri se fugó en abril de 1914 con todo ese dinero, más la mayor parte de la herencia de su padre, justo antes de que la policía llegara a arrestarlo. De todos modos, a finales de julio de 1914, fue juzgado y condenado en rebeldía por el fraude. Teniendo en cuenta sus condenas anteriores, el tribunal condenó a Landreau a cuatro años de trabajos forzados seguidos de exilio de por vida en la isla francesa de Nueva Caledonia, en el Pacífico. Pero Landreau había logrado huir a un pueblo cerca de la ciudad de Chantilly, 50 kilómetros al norte de París, bajo la identidad falsa de Raymond Diag, un industrial del norte de Francia. Según cuenta una leyenda, Barbazul y su nueva esposa vivían en un castillo en la Campiña Francesa. Un día Barbazul tuvo que irse de viaje de negocios y dejó a su esposa Fátima sola en el castillo. Barbazul le había dado un juego de llaves que abrían todas las puertas del castillo, pero le advirtió que no usara la última, la que abría un armario misterioso que estaba en el sótano. Por supuesto, lo primero que hizo la curiosa Fátima cuando su esposo se marchó fue usar la llave para abrir el armario secreto y evidentemente quedó horrorizada por lo que encontró. Dentro del armario estaban los cuerpos ensangrentados de las siete ex esposas de Barbazul, todas degolladas. Desafortunadamente para Fátima, Barbazul se dio cuenta a su regreso que su mujer había abierto el armario del sótano y amenazó con agregar su cuerpo a la pila de esposas. Sin embargo, en el último momento, los hermanos de Fátima, que casualmente venían de visita, llegaron justo a tiempo para salvarle la vida y matar a su cuñado asesino. Finalmente, todos vivieron felices para siempre. La leyenda, por supuesto, se basa en la ficción, pero en su día surgieron ciertas similitudes entre la leyenda y Henri Landreau, tantos que sería apodado como el asesino Barbazul. Lo que sí es cierto es que la simple inclinación de Landreau por la estafa no habría hecho de él un gran criminal si la Primera Guerra Mundial no le hubiera brindado la oportunidad de dar rienda suelta a su talento. Durante la Gran Guerra, diariamente se producían bajas en el frente de batalla, lo que ocasionaba que el número de mujeres desatendidas y de viudas de guerra aumentara constantemente. En esa época especialmente difícil, muchas mujeres se sentían más solas y desprotegidas que nunca. Mujeres que ya no se sentían jóvenes y fuertes, con pocas esperanzas de volver a encontrar el amor y a las que la cercanía de una solitaria vejez las había vuelto exageradamente crédulas. Buscando desesperadamente la compañía de un hombre, terminaban colocando anuncios de contactos en los periódicos, esperando ingenuamente hallar al Príncipe Azul que tanto ansiaban. Precisamente, Henri Landreau era el tipo de hombre que menos se asemeja a la imagen que podamos tener de un Príncipe Azul de cuento. Landreau era un hombre delgado y pequeño, más bajo que la mayoría, con la cabeza calva y una espesa barba marrón rojiza. Sus cejas eran gruesas y tupidas, arqueadas de tal modo sobre sus ojos oscuros que daba la impresión de estar siempre asombrado o sorprendido. Realmente su apariencia física no daba pie a imaginar que pudiera ser un caballero capaz de enamorar a un gran número de mujeres, pero es evidente que había algo irresistible en aquel hombre aparentemente insignificante que atraía a las mujeres más vulnerables y sobre todo poseedoras de una importante cantidad de dinero. Landreau estaba más que dispuesto a aprovecharse de ese algo que tenía. Landreau actuaba realmente de un modo muy simple. En los anuncios de contactos que publicaba Landreau, cuando conocía a una posible víctima, se hacía pasar por un soltero o viudo con hijos o sin ellos, de entre 40 y 45 años, solvente, afectuoso, serio y en ascenso social, que deseaba conocer a una mujer que sintiera las mismas ganas que él de tener una relación seria y formal con miras al matrimonio. Cuando tenía ante él a una mujer con dinero, sin marido ni amante, poco a poco iba estrechando el cerco y le dejaba caer el cebo del matrimonio. La seducía con palabras de amor, regalos románticos y el proyecto de un fascinante porvenir juntos. La mujer terminaba cayendo rendida a sus pies, desprendiéndose fácilmente de su dinero, de sus propiedades o de ambas cosas a la vez. Cuando esto ocurría, el hombre tomaba sin escrúpulos lo que creía se había ganado a pulso y desaparecía sin dejar rastro, mientras que la dama se quedaba con el corazón roto, humillada y posiblemente en la indigencia. Entre 1914 y 1918, Landreau se cobraría la vida de 11 personas, 10 mujeres más el hijo adolescente de una de ellas. Sin cuerpos, las víctimas simplemente figuraban como desaparecidas y resultaba prácticamente imposible para la policía saber qué les había sucedido, ya que Landreau, hombre precavido, usaba una amplia variedad de identidades falsas. Sus alias eran tan numerosos que tenía que llevar una libreta con una lista de todas las mujeres con las que mantenía correspondencia y qué identidad particular usaba con cada una. Su primera víctima fue Jean-Cochette, una bonita costurera parisina de 39 años que había enviudado unos años antes. Jean poseía algunos ahorros, vivía con Andrés, su hijo de 17 años, y tenía una necesidad urgente de afecto y compañía. Landreau alquiló una casa en Bernoyette, a 35 kilómetros al noroeste de París, bajo la identidad de Raymond Thier. Nuestro barba azul moderno sedujo a Madame Couchette con su exquisita cortesía y su aspecto de hombre refinado. Prometió a la mujer no sólo que se casaría con ella, sino también que conseguiría para André un empleo estable y con futuro en la administración. La joven viuda, emocionada y feliz, aceptó inmediatamente todo lo que le propuso su enamorado. Jean y su hijo Andrés se mudaron a la villa de Landreau, alejándose de su familia y conocidos. La última vez que la madre e hijo fueron vistos con vida fue en enero de 1915. Poco después de mudarse a vivir con él, Landreau abrió una cuenta bancaria con 5.000 francos que, según él, formaban parte de la herencia de su padre. Muy probablemente, el dinero provenía de su víctima. Más tarde, la esposa de Landreau recibió como regalo el reloj de Madame Couchette. Por suerte, para Henri Landreau, la desaparición de Jean y André no despertó el menor interés por parte de la policía, que se encontraba reducida en número y más ocupada en perseguir a los desertores. Alentado por aquel triunfo, el ardiente conquistador se apresuró a vivir de nuevo aquella experiencia y esta vez a gran escala, llevando a cabo al mismo tiempo varias relaciones sentimentales. Su siguiente víctima fue una argentina llamada Thérèse Labordolin, de 46 años, una viuda divorciada y desempleada que vivía lejos de su único hijo, un empleado de correos y su nuera. Landreau y Thérèse se conocieron a primeros de junio de 1915. El 21 de aquel mismo mes, la mujer vendió todos sus muebles diciendo a la portera que proyectaba trasladarse a Bernouillet con su futuro marido. Después de su llegada a la casa de Landreau, fue vista por última vez el 26 de junio de 1915 mientras cortaba unas flores. Landreau vendió parte de las propiedades personales de la mujer, guardando el resto en un almacén de Nougy. Mientras todo esto ocurría, Landreau llevaba una vida casi normal. Visitaba a sus hijos con frecuencia mostrándose con ellos como un padre atento y a su esposa le hacía regalos carísimos. Marie-Angélique Gillon, de 51 años, sería la próxima víctima. Era una ama de llaves viuda y jubilada que había heredado una suma considerable de dinero de su último patrón. Conoció a Landreau a través de uno de sus anuncios matrimoniales al que contestó el 1 de mayo de 1915. Este le contó que iba a ser el próximo consul general en Australia y que necesitaba una esposa que actuara de anfitriona cuando se celebraran recepciones diplomáticas. Madame Gillon creyó su historia a pies juntillas. Poco después visitaba a Landreau en su villa de Bernouillet, volviendo a París entusiasmada. El 2 de agosto, después de alquilar su vivienda y almacenar sus muebles, se mudó a vivir con él. Tan solo unos días más tarde, Henri vendió sus títulos de la deuda de Marie-Angélique. En noviembre y diciembre de 1915, gracias a varias falsificaciones, logró hacerse con los 12.000 francos que aquella había colocado en el Banco de Francia. Para ello utilizó el nombre de Georges Petit y declaró ser el cuñado de su víctima, afirmando que ésta había sufrido un ataque de parálisis y había dejado la administración de sus negocios en sus manos. Por aquel entonces, la casa de Bernouillet ya no presentaba las garantías de discreción necesarias para los asuntos que Landreau se llevaba entre manos. Sus idas y venidas habían acabado por intrigar a los vecinos. En diciembre de 1915, bajo el nombre de Monsieur Dupont y diciendo ser un ingeniero de otra ciudad, alquiló una casa en la localidad de Bombay, una hermosa casa llamada Villa Ermita, un lugar ideal para esconder sus oscuros asuntos. Estaba situada al borde de una carretera y a una distancia de 200 o 300 metros de las viviendas más cercanas, Landreau instaló un enorme horno de cocina. Su primera víctima en Bombay fue una viuda llamada Berthion, nueve años mayor que Landreau. Se ganaba la vida como mujer de la limpieza y había sufrido múltiples duelos, perdiendo a su marido, su amante de toda la vida, sus dos hijos legítimos y su amada hija ilegítima en el parto. Contactaron a través de uno de aquellos anuncios en los periódicos. Haciéndose pasar por un hombre de negocios, Landreau fingió que estaba buscando una esposa para reunirse con él en la bonita colonia de Túnel. En septiembre de 1915, Landreau vendía los muebles de Berth, que no fue vista nunca más desde el 8 de diciembre. Alrededor de esa fecha, algunas de sus amigas recibieron postales firmadas por el mismo Landreau en las que les comunicaba que Madame Jon no podía escribirles por el momento. La siguiente víctima fue una viuda de 45 años llamada Anna Coulomb. Era una mujer inteligente y atractiva que trabajaba como mecanógrafa en una compañía de seguros en París. Había tenido una serie de amantes desde la muerte de su marido alcohólico y había conseguido ahorrar durante toda su vida 10.000 francos. Le gustó un anuncio publicado en el periódico que decía así. Viudo con dos hijos de 43 años, buena posición, cariñoso, serio y bien relacionado, desea conocer a viuda con propósitos matrimoniales. Pronto recibió una respuesta de un tal Messier Couchet. Para esta nueva identidad, Landreau había adoptado el nombre de su primera víctima. Aunque Anna estaba deseosa de entablar una relación con él, Landreau decidió no prestarle demasiada atención durante un año. Cuando volvieron a encontrarse, éste la invitó a visitar Bombay e incluso accedió a conocer a su familia en la que causó una mala impresión. En noviembre de 1916, Madame Coulomb y Henri Landreau se trasladaron a la villa de Bombay, donde recibieron la visita de la hermana de la viuda. El día de Navidad, Anna fue vista por última vez. El 29 de enero de 1917, un soldado que decía ser hijo de Messier Couchet pagó una factura que Madame Coulomb debía y envió unas flores a su hermana. Esta sería la última noticia que tuvo de ella su familia. Mientras tanto, Landreau se ocupaba de una nueva relación con otra mujer. Ella es la excepción en la colección de víctimas de Landreau, ya que, contrariamente a éstas, no fue reclutada por un anuncio, sino encontrada casualmente en el metro. Y además, la chica era pobre y no tenía nada que darle al criminal excepto sus encantos. Se trataba de André Bavillet, una sirvienta de 19 años que conoció a Landreau en enero de 1917, un día que se encontraba llorando en una estación de metro y éste se acercó a interesarse por ella. La chica le contó que había discutido con su madre, no tenía dinero y la habían despedido de la casa donde trabajaba. Landreau le ofreció la habitación donde residía en París y el 11 de marzo la joven visitó a su madre para decirle que pronto contraería matrimonio. El 29 de marzo la pareja se trasladó a la villa de Gombe. Para ello, Landreau sacó un billete de ida y vuelta para él y uno solo de ida para su prometida. El 12 de abril de 1917, André Bavillet fue vista por última vez por un guardabosques local aprendiendo a montar en bicicleta. No se sabe por qué Landreau se deshizo de Bavillet, tal vez simplemente se cansó de ella y decidió hacerla desaparecer de la forma acostumbrada. Más tarde surgiría la hipótesis de que quizá la chica había encontrado algo extraño en la casa por lo que Landreau decidió poner fin a su vida. Celestine Bouchon era una viuda de 47 años, hogareña, confiada y semi-analfabeta pero poseedora de una pequeña fortuna de 10.000 francos. La mujer trabajaba como ama de llaves y se sentía sola después de que su único hijo marchara al frente. Comenzó a mantener correspondencia con Landreau en mayo de 1915. Al fin se conocieron. Landreau bajo la identidad de Messie Frenget y la cortejó durante seis meses proponiéndole matrimonio. Celestine le presentó a su madre y su hermana en el verano de 1915. Esta última era Marie Lacoste, una mujer soltera a la que no le gustaba para nada Landreau. Durante los dos años siguientes, Marie comenzó a sospechar que el prometido de su hermana era un estafador matrimonial que iba tras los ahorros de la ingenua Celestine. Mientras tanto y sin previo aviso, Landreau desapareció para regresar seis meses después explicando que había estado en Túnez en viaje de negocios. Las sospechas de Marie Lacoste se confirmaron durante una visita junto a su hermana a Villa Ermita en agosto de 1917. Allí Celestine admitió que su prometido se había hecho cargo de sus inversiones. Marie le aconsejó que pusiera fin a su compromiso, pero su hermana se negó en redondo. Las dos hermanas apenas se dirigieron la palabra en el viaje de regreso a París. Días después, Celestine encargaba su vestido de novia a su vista. El 19 de agosto, Landreau sacaba dos billetes para Gombe, uno de ida y otro de ida y vuelta. Aquella fue la última vez que Madame Bouchon fue vista con vida. El 1 de septiembre, Henri ingresó en su cuenta la cantidad de mil francos. Además, tuvo cuidado de dejar pagado el traje de novia y escribir una carta firmada con el nombre de la desaparecida a la portera de la casa de esta. La mujer dudó de la autenticidad de la carta y contestó pidiendo a Madame Bouchon que le repitiese la notificación por teléfono, a lo que Landreau respondió con una llamada explicando que Celestine se había trasladado al sur. Otra víctima fue Louis Schum, de 38 años, una mujer profundamente religiosa que trabajaba como dependienta en una tienda de ropa y vivía separada de su marido del que había decidido divorciarse. En el verano de 1917, a través de una agencia matrimonial, conoció a Landreau bajo el nombre y la identidad de Messier Guillet, un refugiado de la región de las Ardenas ocupadas por los alemanes. En septiembre viajó a Gombe a visitarle. El 25 de noviembre dejó su casa de París para no ser vista nunca más. Pocos días después, Landreau ingresaba en su cuenta 275 francos y finalmente el 30 de noviembre se hacía utilizando un cheque falsificado con el resto de los ahorros de la víctima, 1.400 francos que guardaba en un banco. La siguiente víctima sería Annette Pascal, una viuda de 38 años que trabajaba confeccionando vestidos para una casa de moda de París. Annette estaba divorciada y no tenía hijos tras la muerte de su único hijo en la infancia. En octubre de 1916 conoció a Landreau bajo la identidad de Messier Foguès y pronto se convirtió en su amante. Tenía muy poco dinero y sin duda su caso fue similar al de André Babilet. El 5 de abril de 1917 se trasladó a Gombe con Landreau, quien había sacado para ella un billete solo de ida. Pocos días después, el hombre vendía los muebles de la mujer y nunca más se volvió a ver a Pascal. La última víctima de la que se tiene noticia fue una tal Marie-Thérèse Marc Chandier, propietaria de una pequeña casa de huéspedes en París. En 1918, encontrándose en apuros económicos, decidió escribir a Landreau, a quien conocía como Messier Guillet, ofreciéndole la compra de la pensión por 7.000 francos. Este no tenía esa cantidad en aquella época, pero le pidió prestado a su esposa. El 1 de enero de 1919 pidió a Madame Marc Chandier en matrimonio, quien le contestó por carta emocionada por irse a vivir al campo con él. La mujer vendió parte de sus muebles por 2.000 francos y el 13 de enero se mudaron a Gombe. Más tarde el conductor de un autobús contaría que vio a Landreau en aquella fecha por los alrededores de su villa, transportando dos cubos de carbón. Marie-Thérèse, que había llevado a Gombe a sus dos perros de los que no se separaba nunca, desapareció aquel día y no volvió a ser vista nunca más. Sus perros tampoco. Para Landreau fue fácil cometer todos aquellos crímenes durante la guerra sin ser detenido ni estar bajo sospecha por tres razones principales. Una fue gracias a la guerra, ya que la mayoría de oficiales en edad militar fueron movilizados al frente acaparando la fuerza policial civil de Francia. En la localidad de Bernouillet, donde Landreau alquiló su primera casa, había solo un alguacil para toda la población. En Gombe, donde alquiló su segunda casa y cometió la mayoría de sus crímenes, había un agente de unos 70 años estacionado en el pueblo y un solo gendarme en la ciudad de Houdon, a unos 25 kilómetros de distancia. En segundo lugar, la esposa de Landreau, Marie-Catherine, y sus cuatro hijos supieron su paradero durante la guerra, pero le protegieron de la policía. Charles, el hijo menor de Landreau, trabajó como su aprendiz, ayudando a su padre a retirar muebles y otras posesiones de al menos cinco de los apartamentos de sus víctimas conocidas. En los últimos años trabajaba también como chofer para Landreau. Su hijo mayor, Maurice, fue llamado al frente 1915 y arrestado poco después por varios fraudes y robos, incluida la recepción y venta de objetos de valor de Landreau que habían pertenecido a su primera víctima conocida, Madame Couchette. Después de salir de la prisión, Maurice ayudó a su padre a inventar una historia para explicar la desaparición de Anna Colombe a uno de los amigos de la mujer. Así que Maurice era aquel soldado que decía ser hijo del falso Monsieur Couchette, que pagó una factura de Madame Colombe y envió unas flores a su hermana. Mientras tanto, Marie-Catherine, la esposa de Landreau, vivió durante la mayor parte de la guerra en un suburbio al noroeste de París, bajo el nombre falso de Madame Femmier, uno de los alias de Landreau. Además, Marie-Catherine falsificó la firma de Celestine Bouchon para que Landreau pudiera acceder a la cuenta bancaria de ésta y se hizo pasar por otra de sus víctimas con el mismo propósito. En cuanto a la complicidad de las hijas de Landreau, Marie y Suzanne es menos segura. Marie negó tener conocimiento de las actividades de Landreau durante la guerra, a pesar de que en agosto de 1917 había pujado sin éxito en una subasta de propiedades en Gombe, en nombre de su padre por una casa en la que estaba interesado. Por otra parte, Suzanne se mudó del apartamento de la familia en 1916, cuando se comprometió, pero todavía veía a su padre a intervalos en sus visitas a casa. Por último, Landreau se benefició de la indiferencia de los agentes de policía y los funcionarios del pueblo ante la suerte de las mujeres, en un momento en el que cientos de miles de jóvenes perdían la vida en el frente. Todo acabó para Landreau cuando las familias de las desaparecidas empezaron a manifestar su preocupación. Fueron primeros los familiares de Madame Colombe los que escribieron al alcalde de Gombe para pedir noticias de la joven y de un tal Monsieur Dupont con quien había sido vista por última vez. Algún tiempo después, Magui Lacoste pidió a su vez noticias de su hermana y de un tal Monsieur Frenget que la había llevado a Gombe. El alcalde no había oído nunca hablar de Monsieur Frenget, pues era con el nombre de Dupont con el que Landreau había alquilado Villarmita. La policía decidió encargarse del asunto. Abrió inmediatamente una investigación, aunque solo tenían la descripción del misterioso seductor, calvo, barba oscura y estatura mediana. Pero el azar, como ocurre a menudo, facilitó las cosas. El 11 de abril de 1919, la hermana de Celestine Buisson, Magui Lacoste, tropezó en la calle con Landreau, al que ella conocía como Monsieur Frenget, en compañía de una elegante joven. Le siguió hasta una tienda donde oyó como el hombre encargaba que le fuese enviado a su domicilio una vajilla de porcelana. Inmediatamente comunicó el hecho a la policía, que descubrió a través del empleado de la tienda que el hombre por el que estaban interesados era conocido como un ingeniero llamado Lucien Guillet. La joven que le acompañaba era Farnan Segret, una dependienta de peletería de 27 años que había conocido al pretendido ingeniero en un autobús y vivía ahora con él convertida en su amante. El 12 de abril de 1919 se llevó a cabo el arresto de Landreau. En su bolsillo se halló una pequeña libreta de notas de tapas negras que contenía observaciones sobre sus 11 víctimas y que fue la prueba más importante que se presentó contra él en el proceso. El registro de Villarmita solo dio por resultado el hallazgo de dos perros enterrados en el jardín y de algunos pequeños fragmentos de restos óseos humanos carbonizados debajo de un montón de hojas. También se registró su antigua casa en Bernouillet pero nada se encontró allí. Poco a poco los investigadores se enteraron de que cada una de las mujeres mencionadas en la libreta había conocido a Landreau a través de sus anuncios de contactos y posteriormente habían desaparecido. Además había conservado toda la correspondencia que había mantenido con las mujeres que respondieron a su anuncio, 169 en total, cuidadosamente archivada. La policía pudo localizar a todas excepto a las 11 víctimas mencionadas en la libreta de notas. Curiosamente Landreau había anotado la compra de billetes de ida de París a Gombe para cada una de sus víctimas mientras marcaba billetes de ida y vuelta para él. El detenido se negó a hablar con la policía y guardó silencio confiado en que no sería condenado por asesinato sin un cuerpo. Tan solo admitió que todas las mujeres desaparecidas habían sido sus clientes pero si sabía lo que había ocurrido, en todo caso era un secreto entre él y ellas que no tenía por qué comunicar a nadie. Llegó a decir, un hombre de honor no habla de sus relaciones íntimas con las mujeres, no comenta nada de ellas con extraños y menos aún con agentes de policía. Lo que le faltaba a los agentes eran pruebas directas de los asesinatos además de los restos óseos carbonizados descubiertos en el jardín. Solo pudieron establecer que los escombros provenían de tres o más esqueletos. No sabían si los esqueletos eran femeninos porque no tenían huesos pélvicos. Los científicos forenses tampoco pudieron confirmar que los fragmentos procedieran de tres o más de las mujeres que se sabía que habían desaparecido en Gombe. Algunos testigos declararon que de la chimenea de Villarmita salía un humo espeso y de olor fétido. Otro afirmó que había visto a Landró arrojando algo a una charca durante la noche y un muchacho dijo haber pescado en aquella misma charca días después un trozo de carne putrefacto. Las autoridades intentaron vincular a Landró con compras de ácidos y otros productos químicos sin éxito. El horno que instaló Landró en la cocina de Villarmita también sería presentado como prueba. Por otra parte, la esposa de Landró y sus cuatro hijos habían sido cómplices al protegerlo de la policía durante la guerra y ayudarle en sus estafas y robos, lo que nunca quedó claro es si alguno de ellos o los cinco también fueron cómplices de los crímenes. En diciembre de 1919, el juez de instrucción ordenó el arresto de la esposa de Landró, Marie Caterine y de su hijo mayor, Maurice, bajo sospecha de complicidad en los robos y fraudes cometidos por Landró. Sin embargo, nunca fueron acusados formalmente y en julio de 1920 fueron puestos en libertad bajo distintos motivos. Landró fue acusado de 11 cargos de asesinato y fue llevado a juicio. Etiquetar a Henri Landró parece resultar difícil pues realmente no encaja en una clasificación criminal específica. Landró no era un simple psicópata como otros asesinos en serie. Tenía un sentido del bien y del mal, aunque no se aplicaban las mismas reglas a sí mismo. En el mejor de los casos, se le puede llamar asesino múltiple en lugar de asesino en serie o en juerga. Landró mataba por dinero para librarse de un amante inconveniente o molesta. La lujuria no fue su motivo principal y se distingue entre los asesinos múltiples porque la ira, la venganza o la liberación sexual fueron, en todo caso, motivos secundarios. Así que se puede decir que Landró creó una clasificación diferente de asesino múltiple. La lujuria representaba la versión masculina de una araña viuda negra que toma lo que necesita y luego mata a su pareja sin remordimientos. Aunque en 1919, cuando Landró fue detenido, el asesinato múltiple no era desconocido en Europa, seguía siendo una novedad. Los asesinatos cometidos por Jack el Destripador en Londres habían ocurrido sólo 31 años antes y un monstruo humano que podía matar a tantos sin remordimientos seguía siendo una aberración tanto para los franceses como para los ingleses. Por lo que la idea de que un francés, nada menos que un parisino, pudiera ser capaz de tener tales atrocidades, tuvo un profundo impacto en la sociedad. Cuando Landró fue detenido en 1919, Francia trataba de recuperarse de la guerra más sangrienta de la historia de la civilización. Sin duda, las autoridades incitaron a la prensa a dedicar gran espacio diariamente al proceso, para distraer así la atención pública de la Conferencia de Paz, y un caso como ese que prometía sexo, chismes y horribles asesinatos, fue una estupenda distracción para la aburrida vida diaria de la Francia de la posguerra. El juicio se llevó a cabo en Versalles del 7 al 30 de noviembre de 1921, dos años y medio después de su detención. Durante el proceso, Landró conservó en todo momento su sentido del humor, incluso en una ocasión en que una de las asistentes no pudo encontrar asiento en la sala, se levantó y le ofreció galantemente su puesto en el banquillo de los acusados. Las frecuentes comparecencias de Landró ante los magistrados le convirtieron en una de las atracciones más populares de París. El descaro con que contestaba las preguntas y sus payasadas causaban gran diversión tanto en el tribunal como fuera de él. Su error fue olvidar quién era el público que realmente importaba, los miembros del jurado. La aparición de Ferdinand Secrets en la sala causó una gran sensación. La muchacha contó cómo había conocido al criminal en un autobús en mayo de 1917, cómo había roto por él con un joven de su edad con quien tenía relaciones y cómo finalmente Landró había accedido a casarse con ella. Cuando tuvo lugar el arresto, llevaban viviendo juntos más de dos años. Todo parecía indicar que esta vez Landró se había enamorado de verdad. La sesión del 28 de noviembre fue dedicada enteramente a la intervención del fiscal. La sala aquel día estaba tan abarrotada como todos los días del proceso, y es que nadie quería perderse la atracción del año. Incluso varias celebridades batallaron para obtener pases especiales para el juicio de Landró, incluida la novelista Colette. El juez se vio obligado a llamar la atención a los asistentes, que se levantaban continuamente tratando de ver mejor al acusado, recordándoles que no estaban en un teatro. Al final del juicio, el magistrado había perdido todo el control de la audiencia, con hasta 500 espectadores abarrotados en el interior, el doble de la capacidad de la sala del tribunal. El abogado defensor habló con gran acierto durante dos días, argumentando a favor de la inocencia de su defendido. Al terminar, muchos opinaban que Landró nunca sería condenado a muerte. Pero el descaro y la obstinación de Landró ante el tribunal irritó claramente al jurado. Sus evasivas y rapidez para responder con sarcasmo solo lograron ayudar a demostrar que él era el tipo de hombre capaz de engañar a las mujeres para hacerlas sus víctimas. El veredicto del jurado, pronunciado la noche del 30 de noviembre de 1921, después de tres horas de deliberación, no fue sencillo. Por una mayoría de 9 a 3 encontraron a Landró culpable de los 11 asesinatos. Por otra parte, el jurado condenó por unanimidad a Landró por todos los cargos de robo y fraude. Finalmente fue condenado a muerte. Solo pasaron dos meses desde el momento de su condena hasta que Landró recibió la noticia de que su ejecución sería inminente. Fue ejecutado por guillotina poco antes del amanecer del 25 de febrero de 1922. En sus últimos momentos se negó a recibir la ayuda del sacerdote, diciéndole que se preocupase de salvar su propia alma y rechazó la tradicional copa de brandy de su carcelero. Finalmente, su abogado se despidió de él rogándole que le revelase si había asesinado o no a las desaparecidas, a lo que Landró respondió, eso, caballero, me lo llevo conmigo. El cadáver de Landró fue enterrado en una tumba marcada en un cementerio de Versalles. Cinco años después, sus restos fueron exhumados y colocados en una fosa común cuando su familia no renovó el contrato de arrendamiento. No estaba allí la cabeza, que había terminado en el Museo de la Muerte, en el mítico Hollywood Boulevard, en California. En la década de 1930, la Casa de Gombe se convirtió en hotel y restaurante, el Grillo del Hogar, con un museo dedicado a los crímenes de Landró. La casa sigue en pie y en 2017 se puso a la venta. En 1963, la villa proporcionó un escenario auténtico para la película francesa basada en la historia de Landró. El film ofrece varias vistas del exterior de la casa, en particular de las chimeneas. El notorio horno de Landró, en el que supuestamente quemó los restos de sus víctimas, fue vendido en una subasta en 1923 a un empresario que quería exhibirla en la ciudad italiana de Turín, fuera de la jurisdicción francesa. Las autoridades de Turín prohibieron la exposición y el horno desapareció de la vista del público, posiblemente adquirido por otro coleccionista privado. En 1947, Charles Chaplin dirigió y protagonizó una película de comedia negra en la que interpreta a un bígamo asesino de mujeres inspirado en la vida de Henri Desiré Landró. Increíble historia y menudo espécimen el tal Landró. Realmente ha sido un vídeo un tanto difícil, no solo por intentar pronunciar en francés, sino más bien debido a la enorme cantidad de fechas, nombres y datos necesarios para contar lo que sucedió. Yo he intentado no caer en el morbo innecesario, aportando los datos que me parecían más interesantes, que son muchos, y este ha sido el resultado. Espero sinceramente que os haya gustado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme saber en los comentarios que os ha parecido y vuestra opinión sobre el personaje de hoy, Henri Landró, el barba azul del siglo XX. Y ya sabéis, si os ha gustado, dejad un me gusta, compartid el vídeo y suscribíos al canal si todavía no lo estáis. Sin más, me despido. Muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal!